¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Yo soy María Elena Dressel, soy periodista dedicada ya hace varios años a temas de innovación, de emprendimiento y tengo el placer de acompañarlos en Antofa Emprende 2018. Un aplauso para todos ustedes para que entremos en calor. ¿Cómo están? Oye, yo venía sin chaqueta, pero el día no nos acompañó tanto, tienen mucho frío. Si tienen frío, a todos los que están allá atrás, muy tímidos, pueden pasar a sentarse por aquí, los sillones son amplios, les podemos hacer espacio. Acérquense porque hoy día estamos realmente viviendo una fiesta que está relacionada a la innovación social, al emprendimiento social. Y esto no sería posible, Antofa Emprende vive tu innovación, sin el apoyo, por supuesto, de Fundación Minera Escondida, junto a Creo Antofagasta, la Municipalidad de Antofagasta, el Gobierno Regional y Social Lab, que es uno de los ejecutores de este proyecto y por supuesto de esta convocatoria que estamos abriendo oficialmente esta tarde. También contamos con el apoyo de Aguas Antofagasta para todos nuestros partners. Pido un fuerte aplauso, por favor. Los voy a hacer aplaudir un montón hoy día. Les aviso al tiro que los voy a hacer aplaudir. Saludamos a todas nuestras autoridades, autoridades de gobierno, de los municipios, concejales, universidades y también a todos quienes han dado el tiempo para acompañarnos hoy día. Tenemos acá además, y quiero brindarle un aplauso al señor Víctor Zárate, que es nuestro intérprete de lengua de señas, porque la inclusión es fundamental, por supuesto. Oye, se aplaude así. Oye, hay mucha gente que sabe aplaudir como lengua de señas. Miren, para los que no saben, ahí están. Muy bien, felicitaciones. Antofa Emprende es, como muchos sabrán, la primera plataforma de innovación social de la región de Antofagasta y sabemos que este lanzamiento realmente es un hito. Estábamos ansiosos porque hubiese una nueva convocatoria. Después de que tuvimos una exitosísima tercera versión en el año 2016, obviamente estábamos esperando poder abrir nuevamente este espacio y multiplicar la labor que hacen los emprendedores y los innovadores para poder mejorar todos esos puntos que nos gustaría mejorar en nuestra sociedad. Sabemos que vivimos en un país desigual, no solamente la desigualdad en términos sociales, que la vivimos en cada una de las regiones. Yo que soy nacida y criada en Osorno, o sea, viví toda mi vida en una región, también entiendo que muchas veces las posibilidades se quedan todas centralizadas en Santiago y la verdad es que lo que se está haciendo aquí es un ejemplo. Es un ejemplo digno de imitar en todas las regiones de nuestro país, así que realmente yo me siento orgullosa de acompañarlos hoy día para poder volver a reformular este Antofa Emprende recargado, fortalecido y por supuesto con un montón de novedades que ya les vamos a estar contando. Hoy estamos haciendo un evento súper innovador, ya les voy a contar. Tenemos a todas las autoridades aquí medias nerviosas porque los vamos a hacer presentarse en el escenario. Esto partió como un sueño, partió como un proyecto y la verdad es que se ha ido concretando poco a poco con el trabajo de todos quienes son partícipes de Antofa Emprende y evidentemente el tema central, ya se los dije, es el emprendimiento y la innovación social. Se ha convertido en un referente para acelerar el ecosistema del emprendimiento y la innovación acá en Antofagasta. Vamos a ver un video, que es nuestro video promocional de esta cuarta versión de Antofa Emprende, donde algunos de los ganadores de los años anteriores que están por aquí, a ver, levanten la mano quienes estaban en Antofa. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Un aplauso para ellos que ya han sido parte de esto y lo han vivido en carne propia y lo han convertido en una realidad. Vamos a ver este video de nuestra convocatoria 2018. Imagínate vivir de lo que te apasiona. Que ese trabajo refleje tu forma de vida. Que lo que tú haces ayude a cambiar tu entorno. A transformar y a mejorar tu realidad. La de tu barrio. La de tu comunidad. Y la de tu región. En Antofa Emprende Están las herramientas para lograrlo. La plataforma que necesitas para alcanzar el siguiente nivel. Hazte cargo de tu futuro y el de todos. Medio ambiente, inclusión, educación, conectividad o espacio público. O cualquier otro que sea relevante para nuestro territorio. Dale una solución y sube tu propuesta. Aquí. 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 Antofa Emprende y innovación. ¡Aplauso! Por esta nueva convocatoria 2018. Tenemos tantas necesidades y hay tantos emprendedores y personas que están pensando las ideas de otro punto de vista. Porque innovar no solamente tiene que ver con la tecnología. Tiene que ver con repensar. Aquellas cosas que quizás ya existen. Aquellas fórmulas que ya no están dando resultados. Bueno, las repensamos. Volvemos a idear. ¿Para qué? Para dar soluciones a todas las necesidades que existen en nuestra comunidad. Elías, Andrea, Pablo, están por ahí. Así que gracias por participar. Ellos no solamente son nuestros rostros. María José, Fernando, Pamela, Rodríguez. Sino que también son nuestros embajadores. Ellos también van a promover esta idea en la misma comunidad. La idea es que esto se multiplique muchísimo. Y también llamar a las autoridades para que se sumen. Nosotros necesitamos que todos, públicos, privados, nos sumemos a esta iniciativa para que la hagamos crecer y que todos los emprendimientos sean escalables y ojalá exportables. ¿Por qué no? Al resto de Latinoamérica, ¿cierto? Oye, les quiero contar que hasta la fecha, Antofa Emprende ha recibido nada más y nada menos que 891 postulaciones. En sus tres versiones, obviamente. Estamos esperando más ahora, este 2018. Hemos seleccionado 32 proyectos que han sido los ganadores y la inversión total ha llegado a los 370 millones de pesos. Esto obviamente contribuye a que se genere una comunidad cada vez más grande de emprendedores e innovadores sociales que permanezcan y que logren insertarse en la sociedad. Porque no vale la pena solamente incentivar el comienzo de un emprendimiento, sino que estos emprendimientos puedan crecer y puedan permanecer en el tiempo. Que pasen el temido valle de la muerte, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver a muchos de ellos. Por supuesto, hoy día es una convocatoria. Además, les quiero recordar que está dirigida a personas naturales, mayores de 18 años de edad, o personas jurídicas que tengan categoría de microempresa y pueden ser chilenos o extranjeros que tengan permanencia definitiva en nuestro país. El concurso va a estar abierto a todas las iniciativas que apunten a mejorar la calidad de vida de la región y cada persona puede postular un máximo de tres proyectos cada uno. Oye, ya, yo les decía que vamos a hacer un evento de innovador. ¿Están entretenidos por ahí atrás? ¿Sí? Sí. Ya, porque esto tiene que ser una fiesta, po. Y porque vamos a poner a prueba a quienes van a ser nuestros aliados. Porque habitualmente los emprendedores tienen que pasar un montón de etapas, tienen que pedir financiamiento, aparte del papeleo, de repente es medio complicado poder optar a créditos, a fondos. Voy a mirar ahí a Cerco Tech. No, pero se está simplificando cada vez más. Eso me consta, me consta, que se está haciendo un trabajo importante. Pero además de eso, en general, los emprendedores tienen que hacer un pitch. ¿Sabes lo que es un pitch? Un pitch, para los que no lo saben, es una presentación cortita, resumida, que muestre todas las fortalezas del proyecto, que haga un análisis de lo que va a ser el plan de negocio, rapidito, ¿no es cierto? Mostrar todas las características de mi emprendimiento para que el inversor confíe en mí y me ponga la plata, me ponga las lucas o la capacitación o el apoyo logístico que yo requiero para hacer crecer ese negocio o esa idea que estoy planteando. Bueno, nosotros, muy creativos, también vamos a tener, pero un contrapitch. Y ustedes me van a mirar con cara de, ¿qué significa un contrapitch? Bueno, yo les voy a explicar a continuación. No es que yo esté loca, es que nos pusimos innovadores y creativos, por supuesto, si estamos hablando de innovación, tenemos que partir por casa. Bueno, no van a ser los emprendedores los que se paren en este escenario para poder hablar en solo tres minutos de por qué debiéramos creer en ellos, sino que van a ser precisamente quienes son nuestros socios. Aquellos que dejan que Antofa Emprende crezca en cada una de las convocatorias y se vaya fortaleciendo. Estamos hablando de nuestros socios en el sector privado, en el sector público, y ellos nos van a explicar por qué la organización a la que representan sería el mejor aliado para los emprendedores. Entonces, ustedes emprendedores que me están mirando con cara de curiosidad por ahí atrás, les voy a decir que tienen que parar las antenitas y poner mucha atención porque de estos pitch van a salir ideas bien concretas en cuanto a los emprendimientos que sería útil presentar en nuestro Antofa Emprende 2018. ¿Les quedaron dudas? ¿Me expliqué bien? Ya, muy bien. Son muy ordenaditos, ¿ah? Los felicito. Oye, bueno, lo vamos a poner a prueba, ¿les parece? Además, vamos a ver cuál es el mejor pitch. Obvio, van a competir entre ellos. Va a estar José Antonio Díaz, Director Ejecutivo de la Fundación Minera Escondida, Andrés Letelier, Director Ejecutivo de Creo Antofagasta, Geraldo Jusaco, Ceremi Economía, Luis Moyano, Alcalde de Tocopilla, Ignacio León, Director de Ideco de la Municipalidad Antofagasta, Cristian Jiménez, Gerente de Operaciones de Agua Antofagasta. Como les decía, estos contrapits, como los hemos denominado nosotros, van a tener tres minutos. Nosotros les vamos a avisar a quienes van a estar presentando sus exposiciones acá cuando les quede un minutito para que vayan cerrando y para que nos digan por qué serían nuestros mejores aliados para presentar un proyecto de innovación y de emprendimiento para mejorar algún aspecto de nuestra sociedad acá en Antofagasta. Para comenzar, quiero invitar al escenario al Director Ejecutivo de la Fundación Minera Escondida, José Antonio Díaz. Un aplauso para él. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente la energía. ¿Cómo están? Eso sí. Ok, ¿desde ahora? Ustedes me dicen... Perfecto. A ver, cuando me dijeron que tenía que hacer un contrapits, yo dije, ¿un contra qué? Entonces, la verdad que no estaba muy familiarizado con el contrapits. Pero la verdad que, en el fondo, lo que he querido contarles es qué es lo que ha hecho la Fundación Minera Escondida que hace 21 años que está acá en Antofagasta. Hoy nos encontramos en un mundo que es absolutamente dinámico. Y en ese momento también nos encontramos con un mundo absolutamente dinámico. ¿Y cómo lo enfrentó en ese momento la Fundación? La Fundación empezó a crear cosas. Creó seis centros, por ejemplo, de urgencias dentales, pero en distintas regiones. Después dijo, oye, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué en distintas regiones? ¿Por qué no nos concentramos? Nos concentramos en la segunda región. ¿Y qué es lo que hicimos? Fuimos y construimos un hogar en el hogar de acogida de la CONAC para aquellos parientes de las personas que se trataban en temas de oncología acá en Antofagasta. Después dijimos en el año 2000, oye, el tema de la educación es un tema. Entonces generamos un jardín infantil, después la Escuela de Fundación Minera Escondida, que hoy todavía funciona. Y después, más creativo, en el año 2000 empezamos a crear un fondo para los negocios tradicionales. Después llegó el Bicentenario y ahí junto con Minera Escondida empezamos a hacer proyectos que son de carácter emblemático, como el Estadio Regional, la Biblioteca de Toconao, y empezamos a hacer otros como el Circuito Deportivo. Pero si ustedes se dan cuenta, yo les dije inicialmente, hoy vivimos en un mundo súper dinámico y todas las cosas que hicimos fueron cosas que son estancos. La comunidad empezó a crecer y esas cosas van quedando, pero no crecen con la misma velocidad. Entonces ahí en ese momento dijimos, a ver, bueno, en el 2014 entramos en una especie de crisis interna como equipo. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y en esa lluvia de ideas súper creativos nosotros, dijimos que nos vamos a dedicar a dos cosas fundamentales porque lo que estábamos haciendo ya no estaba resultando. Uno es educación y lo otro es que vamos a, de alguna manera, rebustecer el capital social de nuestra región a través de qué? Del vehículo de la innovación, el emprendimiento social y el liderazgo juvenil. Y es ahí donde efectivamente aparecen todos ustedes. Es de ahí donde nosotros nos dimos cuenta que nosotros por sí solos no éramos suficientes. Entonces, la fundación tiene una organización que a través de 20 años tiene una trayectoria y una base que es sólida. Dos, que tiene una territorialidad y una identificación con la región. Tres, que le encantan los problemas pero le gustan mucho más las soluciones. Cuatro, que es flexible y se acomoda a través del tiempo. Y quinto, obviamente, que necesita a cada uno de ustedes para seguir con esta tarea porque las cosas hay que multiplicarlas y las soluciones se multiplican porque los problemas se nos vienen encima. Muchas gracias y Seremi, pasa palabra. Bravo. Muchas gracias, José Antonio, te pasaste. Adelante. Vamos a presentar de inmediato al Seremi, ya lo presentaba José Antonio, Seremi de Economía, Giraldo Jussacos. Un aplauso para él. Adelante, por favor, Seremi. Hola, buenas tardes. No los veo todos atrás pero los aplausos me llegan igual. Gracias. Yo vengo hoy día con dos sombreros. Uno propio porque yo he tenido la bendición de ser mi, digamos, testigo de todas estas versiones que han hecho en este tema de la innovación social. Pero hoy día además tengo un encargo especial de nuestro intendente de Marco Antonio de Díaz que me dijo por favor, repeséntame, yo no puedo estar, tengo que viajar. Y entonces hoy día con todo gusto lo voy a representar. Bueno, cuando me plantean el tema del contra pitch le empecé a dar vuelta y bueno, normalmente cuando uno dice un pitch o un elevator pitch significa que yo le tengo que vender la pomada a un ejecutivo y si es contra debe ser alberra. O sea, yo tengo que llegar acá entonces ahora encontrarme con un montón de desarrolladores de ideas, de negocios, por lo tanto tengo que plantear el desafío. Bueno, simplemente dado que hoy día estamos con una impronta que nuestro presidente Piñera nos ha dicho tenemos que reactivar el país y desde el área de economía dije, bueno, hay cosas que nos complican normalmente. Somos un país burocratizado terriblemente, creo que a nivel sudamericano no sé si somos los segundos sino los primeros. Algo que seamos los primeros. Y resulta que cuando uno va a hacer una iniciación de actividades tiene que llegar primero por supuesto a una notaría porque vamos a hacer una sociedad y luego después me tengo que ir a impuestos internos y hacer actividades. Y me dicen, bueno, aquí está la cartillita, señor, estas son las cosas que tiene que usted hacer. Bien, trato de cumplir pero luego si me voy por el lado del alimento me tengo que ir al servicio de salud y me pasan otra cartillita entonces al final una serie de instituciones con las que me tengo que relacionar me empiezan a pasar cartillitas y al final yo digo, pero si muchas veces estoy repitiendo ¿por qué no hacemos una ventanilla única? ¿por qué no hacemos algo donde a lo mejor con un solo trámite hagamos que esto sea una empresa no en un día? Pero por lo menos cuando quiero sacar una patente ¿para qué hablamos del municipio? Por acá tengo al Ignacio así que le estoy pegando los cachos pero lo que quiero decir es que necesitamos que esos tiempos ¿verdad? achicarlos ¿por qué? porque una cosa tan simple tengo el billetito con mis ahorros como sea me lo prestaron quiero partir ¿verdad? pero me encuentro con una burocracia que lo único que me dice mira aguántate la plata porque mira dentro de seis meses recién vaya a tener una patente para poder partir pero con muchas veces hay que parar la olla ¿qué hago? parto a la negra parto a la negra eso significa gracias significa que simplemente voy a ser informal no pago impuestos en fin y la contratación de la persona va a ser por lo tanto el desafío que quiero plantear es simplificación de trámites y ahí está digamos mi propuesta gracias un aplauso oiga tremendo pitch de Gerardo usted que estaba tan nervioso ¿le gustó el pitch de Serenio? todo notable otro aplauso entonces para Serenio vamos a presentar de inmediato es el turno del alcalde de Tocopilla Luis Moyano que nos acompaña también un aplauso para el alcalde por favor adelante a ver buenas tardes muchas gracias por la invitación rapidito mi comprendimiento ¿qué oportunidad tengo yo región país o ciudad de Tocopilla Tocopilla está en crisis solución para Tocopilla y para la región y para el país? integración Chile tiene salida al mar para cubrir todo el espacio hacia la Asia y al otro lado para salir Uruguay Paraguay Argentina Brasil tiene que ir o a Punta Arena o irse a Panamá ¿cómo los microempresarios podrían aprovechar que los productos que salgan del otro lado de la cordillera que pueden llegar a Tocopilla a Mejillones a Tofagasta a Arica sean atractivos un dato para ustedes solamente con la soya de Brasil se colapsan todos los puertos de Chile desde Arica hasta San Antonio ¿cómo crear un espacio barriles que puede permitir acoger y recibir productos que pueden ser manufacturados y crecidos? ahí están los microempresarios ¿qué tengo en la cabeza para las maderas procesarlas? para los minerales darle un tratamiento o bien las legumbres o algo hacer si llega fruta procesarla yo quiero llamar la atención a que ojalá se entienda el mensaje que la integración no es salida para Tocopilla sino para la región y para el país porque al otro lado se demoran siete días en llegar a Punta Arena o llegar a Panamá si quieren salir en barco y la salida de 460 a 500 kilómetros permite llegar desde Bolivia o 700 desde el sur de Brasil entendiendo así creo que es importante que los microempresarios nos preparemos para ese escenario vale decir la integración es parte de lo que creo que Chile debe hacer y Tocopilla debe necesitar estamos en una crisis en Tocopilla producto de los términos de las termoeléctricas a carbón bienvenido sea que se vaya el carbón pero que hacemos con la ciudad éramos la capital del carbón y hoy día no tenemos nada nos está pasando lo de la Lota no quiero llegar a Lota quiero crecer y cambiar la historia de Tocopilla ¿cómo lo puedo hacer? innovando creciendo y la integración para mí es clave quiero decirles que también puede ser innovación el mar hoy día estamos hoy día estamos preciosando el tema del mar pero productos menores creo que es importante destacar que el mar debiera ser la otra fuente laboral para la ciudad de Tocopilla les quiero dar las gracias a ustedes de verdad muy amables por la invitación muchas gracias alcalde se pasó ahí van mensajes concretos ideas concretas para hacer andar la cabecita para empezar a pensar en ideas innovadoras que puedan cambiar precisamente estos paradigmas que venimos arrastrándose cuánto tiempo ya la sociedad no es la misma así que vamos a seguir escuchando buenas ideas y para eso queremos llamar al gerente de operaciones de aguas Antofagasta Cristian Jiménez para quien pide un fuerte aplauso Cristian hola buenas tardes soy Cristian Jiménez gerente de operaciones de aguas Antofagasta y quería plantear un tema que seguramente para la mayoría de ustedes no es nuevo y que tiene que ver con la escasez hídrica en el desierto más árido del planeta y ahí no exagero eso es una realidad y nosotros somos parte de esta sociedad con recursos súper limitados un dato duro en las regiones del extremo del país la disponibilidad de agua cruda es 10.000 veces mayor a la que hay en la segunda región la disponibilidad por persona de agua cruda es 10.000 veces mayor a la que existe en la segunda región esta escasez nos obliga no solo a las personas que estamos acá sino que a la sociedad en general a hacernos cargo de esta problemática y buscar eficiencia no solo en los procesos más técnicos hoy día la presentación que hicimos o que hizo digamos la fundación o Antofa Emprende duró dos minutos y medio y en esos dos minutos y medio hablaron de dos temas muy particulares y yo agradezco la presentación porque hablaron del cuidado al medio ambiente y de innovación cuando yo planteo el desafío de la escasez hídrica no lo planteo desde el punto de vista técnico lo planteo desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos la sociedad que componemos no solo la ciudad de Antofagasta sino que la región completa me ayuda también contarles que en estos desafíos digamos uno de mis objetivos es dejar dando bote una pelota o un guante digamos muchos guantes que yo esperaría que muchos de ustedes puedan recoger y que tiene relación con hacerse cargo de esta problemática tengo un minuto y medio para ponerlo en la siguiente en el siguiente escenario viene un ser de otro planeta y está hoy día acá yo espero que no haya ninguno y cuando y cuando él escucha cuando ese ser de otro planeta nos escucha decir que donde estamos tenemos un problema de escasez hídrica él probablemente si estuviera donde están ustedes se va a dar vuelta y va a mirar el mar y me va a decir estos gallos están locos nosotros tenemos recursos limitados desde la cordillera fuente eventualmente inagotable en el mar y me acaban de decir que me queda un minuto cuando usted se lave los dientes intente medir cuánta agua sale de su llave en un minuto la próxima vez que se laven los dientes cierre la llave la próxima vez que se laven los dientes piense en cómo hacerse cargo de la escasez hídrica en la región más ácida del planeta muchas gracias muchas gracias cristian oye temáticas que son fundamentales que nos afectan a todos más allá de la región de antofagasta yo me siento muy tocada por eso que acaba de plantear cristian quiero invitar al director de desarrollo comunitario de la municipalidad de antofagasta ignacio león un aplauso para ignacio hola hola como están antes que empezar mi contrapitch quisiera pedir la colaboración de seis personas por favor necesito seis personas que puedan venir adelante por favor seis personas ya pues ya pues seis personas seis personas adelante adelante no son galleteadas estas personas cierto no son galleteadas son galleteadas no tú ten así eso ustedes gracias ahí no la doy vuelta viene con escenografía todo por favor necesito dos más falta una aquí aquí ya ahí están los seis me falta una una aquí gracias a mi se pasó bueno antes de plantear el desafío y el concepto ayúdame a dar vuelta tu palabra tu palabra es la palabra B no es cierto de buenas prácticas la idea de este desafío es que necesito que ustedes innovadores puedan plantear un desafío que tenga que ver con buenas prácticas la vuelta la tuya tiene que ver también con la A de aseo y aseo según la RAE es limpieza así que ustedes verán comprenden da la vuelta la tuya la tuya es la S de social social es de es obviamente es algo que dice en la RAE dice repercute beneficiosamente la sociedad la U de urbana la R de responsabilidad y la tuya amigable basura nosotros en Antofagasta tenemos un serio problema con la basura específicamente en dos grandes ejes primero el borde costero el borde costero de Antofagasta todos los que amamos el borde costero nos damos cuenta que siempre está lleno de basura se hacen limpiezas pero aún así es insuficiente porque necesitamos que socialmente nos hagamos cargo de ella y también hacia el borde cerro y en medio de la ciudad tenemos la proliferación de micro basurales así que mi desafío queridos emprendedores es que nos colaboren en buenas ideas innovadoras para que no tengamos más basura en la ciudad de Antofagasta bravo Ignacio gracias notable más fuerte el aplauso para Ignacio León gracias por ese pitch tan concreto ¿no? estaba buenísimo muchas gracias Ignacio quiero dejar con ustedes para finalizar esta ronda de contra el pitch en este escenario el director ejecutivo de CREO Antofagasta Andrés Letelier Andrés adelante por favor buenas tardes a todos gracias por venir yo quería contarles que es lo que nos motiva en el CREO Antofagasta principalmente la posibilidad de mejorar y transformar nuestra ciudad pero sabemos que es cierto que la responsabilidad y el poder de transformar nuestro entorno nuestros barrios nuestra ciudad para hacerla más sustentable más equitativa está en manos de nuestras autoridades o quienes tienen los recursos o quienes tienen la capacidad de influir para que esas ideas puedan producir un cambio o se puedan concretar ahora sin embargo sabemos también que la magnitud de los desafíos que tenemos en la ciudad requieren el aporte de muchos más de todos ahora también sabemos que la capacidad de poder hacer algo depende también de que tengamos los espacios las oportunidades los recursos para que estas ideas puedan ser escuchadas y eventualmente permita ser concretadas ¿qué es lo que Antofa Emprende? es un espacio un espacio concreto un espacio acotado para que esas ideas no solamente puedan ser escuchadas sino también transformarse en soluciones soluciones que sean concretas y que no solamente te traigan beneficio a ti mismo sino que también sea una oportunidad para contribuir a la comunidad si esto realmente te motiva el creantofagasta puede ser un tremendo aliado y más aún si no llegas solo si invitas a un amigo o a varios amigos a colaborar a crear contigo para que llegues más lejos para que tengan mayor impacto para que tengan más chances de que tu idea pueda perdurar en el tiempo ojo duplicaremos nuestro apoyo y nuestro entusiasmo en ayudarlo a conseguir si nos ayudan a conseguir nuestros objetivos nuestros objetivos para que tengamos mejor y mayores espacios de encuentro para que tengamos barrios más activos más limpios más integrados y seguros para que hagamos un uso eficiente de nuestros recursos para que manejemos eficientemente el agua la energía para activar y cuidar nuestro borde costero para aumentar el sentido de orgullo y cariño por nuestra ciudad Creo Antofagasta es una organización joven que nos motiva a apoyar a quienes lideran esta ciudad y en la región para enfrentar los desafíos complejos que enfrentamos y esto requiere de la articulación de muchos esta por lo tanto es una invitación a sumarte a este esfuerzo pero esta vez no solo proponer buenas ideas sino también hacer parte de las soluciones provocar cambio no es una tarea fácil con nosotros quienes impulsan y quienes todos los que aquí estamos impulsando esta iniciativa te vamos a acompañar no vas a estar solo motivate postula no llegues solo y aquí te esperamos muchas gracias Bravo Andrés gracias oye voy a invitar quédate acá en el escenario Andrés por favor y voy a invitar a todos los valientes que se atrevieron a dar sus pitch adelante por favor ideas notables concretas para poder inspirarnos a todos nosotros es interesante porque tú estabas hablando de colaboración ese es el punto de partida pero fundamental para poder generar cambios convertirse en agentes de cambio vamos a pasarles un reconocimiento les tenemos un diploma y un aplauso más fuerte ¿no? podrían ver a los pitch podríamos hacer como los seleccionados por aplauso pero ahí me reta la producción podríamos haber tenido unas botoneras para votar por el pitch oye importante el tema de la colaboración importante también el tema de la innovación social el emprendimiento social porque existen un montón de alternativas para todos los emprendedores que están empezando a pensar quizás en cómo proyectar este negocio incluso hasta de financiamiento social de alto impacto así que atención con eso probablemente acá con el apoyo de todos quienes han estado tanto públicos como privados pueden encontrar más información y por supuesto hacer estos negocios de alto impacto les regalamos este libro que se llama Hazte Cargo porque es lo que nos está inspirando hoy día nos hacemos cargo nos convertimos en agentes de cambio y por supuesto le brindamos otro fuerte aplauso a nuestros socios que hoy nos han estado inspirando muchas gracias una foto oye lo único que yo me voy a quejar es que aquí de paridad de género pocaso había una mujer que estaba convocada pero que no pudo venir pero igual estábamos en minoría hay que decirlo es que es una de las categorías que vamos a encontrar después en el sitio web el tema de igualdad de género así que ojo muchas gracias felicitaciones oye realmente muy muy buenos los pitch una buena idea también para generar nuevas inspiraciones nuevas ideas entonces y estos emprendimientos a ver hagamos una cosa veamos por favor señor director la plataforma web yo los quiero invitar a que recorramos un poquito lo que es www.antofaemprende.cl porque hay un montón mira primero nuestra página está nueva preciosa colorida ¿les gusta o no? a ver ¿les gusta o no? no escucho está buena ahí tenemos algunos de los que han participado nuestras convocatorias anteriores desde este 6 de septiembre y hasta el 18 de octubre recibimos sus postulaciones yo ya les decía pueden ser personas naturales también microempresas chilenas extranjeras que residen en Chile y pueden postular hasta 3 proyectos por cada uno en las categorías tecnología habitabilidad sostenibilidad educación energías renovables reciclaje mitigación juventud infancia salud agricultura turismo desarrollo social economía y finanzas empleabilidad inclusión derechos humanos equidad de género entre otras categorías si no está la categoría les buscamos la categoría no se preocupen ustedes van a este proceso por ejemplo las etapas son primero se idea después se hace una evaluación inicial el pitch que era un poco lo que estábamos viendo aquí pero que lo tienen que hacer ustedes con sus proyectos y luego comienza la etapa de aceleración la selección final y algo que hemos determinado como la excubación más que la incubación porque generalmente la incubación es como puertas adentro la excubación tiene como finalidad el poder pilotear ¿no es cierto? el proyecto que ustedes presenten en la comunidad ver qué efectos tienen y por supuesto poder tener un rol amplificador súper importante lo que se estaba señalando hoy día porque ustedes no van a caminar solos en este camino a veces el camino del emprendedor es muy muy solitario y se hace un poquito cuesta arriba bueno para eso se está haciendo esta convocatoria para eso tenemos nuestros socios que van a estar acompañándonos en este camino lo que va a ser más fácil la posibilidad de éxito de nuestros negocios por ejemplo un poquito más abajo en el sitio miren tenemos 8 millones para los 5 primeros ganadores y un millón para los primeros 15 seleccionados que además van a tener un proceso de aceleración que es muy importante porque eso tiene que ver con generar nuevas capacidades que por supuesto van a perdurar en ustedes para seguir haciendo crecer sus negocios sean o no sean los 5 seleccionados ¿no es cierto? que llegan a la final con estos 8 millones para los ganadores por ejemplo ahí si usted pincha señor director en postula aparecen más datitos también de cuáles son las necesidades entonces y lo que ustedes tienen que llenar para poder participar algunas propuestas parte de lo que tiene que ver con el premio en esta versión entonces se le entregan herramientas para fortalecer todas estas iniciativas y la idea es por supuesto poder hacerlas escalables así que ya lo saben sáquenle una foto si quieren ahí al sitio web pero en realidad está muy fácil www.antofaemprende.cl un aplauso por nuestra convocatoria y por nuestro sitio web bueno y ya les decía que los 15 mejores proyectos pasan a este proceso de aceleración y reciben un millón de pesos que es el primer empujoncito entonces para poder hacer el prototipo ya y probar por supuesto este producto o servicio que ustedes estén pensando además cuentan con un apoyo metodológico durante cuatro semanas para poder fortalecer las propuestas y a la final llegan estos cinco proyectos que van a recibir ocho millones de pesos y que van a ser parte del proceso de aceleración como ya les explicaba el proceso llamado excubación a cargo de Social Lab que tiene mucha experiencia en cuanto a emprendimiento y también innovación social y bueno van a poder detectar seleccionar y apoyar entonces ya además de integrar a la comunidad todos sus proyectos ya lo saben esta postulación termina el 18 de octubre así que no se duerman empiecen a postular desde ahora ya y están contentos con esto ¿no? ¿van a participar? a ver ¿quiénes van a participar? oye que están calladitos pero es que con ese ánimo yo me voy caminando para Santiago ¿van a participar? le van a contar a sus amigos que está esta convocatoria abierta a sus familiares al que anda siempre pensando ideas locas háganlo comuníquenlo háganlo viral súbanlo a sus redes sociales si tienen redes sociales ocupen las redes sociales para viralizar esto porque la verdad es que queremos contagiar queremos provocar el cambio y queremos que ese cambio se note que mueva la aguja y que de verdad las cosas cambien se acaben los status quo oye gracias a todos por esta maravillosa jornada gracias al equipo de Fundación Minera Escondida por invitarme por generar este espacio y también esta convocatoria a Creo Antofagasta y a Social Lab y los invitamos a seguir compartiendo podemos seguir ideando seguir conversando con un rico cóctel que esté muy bien yo me despido hasta pronto Aplausos 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 Aplausos